¡Gracias! Porque estamos frente a un gran partido en Chicago, Chile y Colombia, que son dos equipos no solamente muy poderosos de nuestro continente y de todo el mundo, porque si nosotros pusiéramos a Chile y Colombia dentro de la Eurocopa yo creo que harían un magnífico papel cualquiera de los dos. Pero digo que no solamente que son dos grandes equipos sino que son muy parejos, muy parejos. Hoy lamentablemente para Chile le faltan dos jugadores fundamentales y sensacionales como son Arturo Vidal que está en un momento excepcional de su carrera y Marcelo Díaz. Que para ejemplificar al oyente es como si a Argentina le faltaran Messi y Mascherano. Exactamente la misma importancia revisten los dos para Chile. ¿Cuándo crees tú Jorge que se puedan sacar ventajas tanto Chile como Colombia? Yo creo que es un partido que lo va a tratar de dominar Chile porque es la característica. Ellos tienen muchos jugadores de buena técnica, de dominio de balón y por lo general se hacen de la pelota en todos los partidos, tienen mucha posesión y eso los acerca al arco rival. Cuando Chile tiene la posición, la posesión de la pelota ataca con mucha gente. Ese es el fuerte de Chile y lo que va a intentar hacer ese equipo porque además es un equipo que al salir campeón el año pasado ya tiene esa confianza, no tiene temores y lo va a tratar de volver a hacer. Y aparte porque Colombia está padeciendo el mismo problema que tuvo el año pasado, que es la falta de juego. ¿Qué es la falta de juego? No agarrar la pelota en la media cancha. En la media cancha es donde se sustancia todo el fútbol. Hay que ver también cómo esté James Rodríguez porque este ha sido un torneo donde el 10 colombiano ha sido muy intermitente también. Sí, ha sido intermitente, pero también lo ha sido Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona que son generalmente los que tienen que combinar con él, los que tienen que tocar con él. Entonces ese fue el problema del cortocircuito del fútbol de Colombia y hoy la va a tener dura también. ¿Por qué? Porque enfrente tienen un equipo muy importante. Pero las dos bajas que sufre Chile puede que emparejen un poco el partido. Yo creo que es un partido de resultado totalmente incierto. No doy ni siquiera un 51% para ninguno de los dos. En Argentina, ¿cómo está la sensación? La gente en la calle, en el taxi, en el supermercado, ¿a quién prefieren como rival en la final? Y en general la gente prefiere a Colombia, lo ve un poquitito menos que Chile. Aunque ya Argentina en la final del año pasado no perdió con Chile, empataron 0 a 0. Y en el comienzo de esta copa, Argentina, aún sin Messi, le ganó a Chile. Pero la gente sigue considerando que es un equipo muy peligroso, que tiene grandes jugadores en la media cancha y que llega con mucha facilidad al gol. Fíjate la cantidad de goles que ha hecho. Sí. Ahora también, Jorge, ¿crees tú que del lado colombiano pueda también pesar el hecho de que Pekerman ya tiene un trabajo consolidado con la selección colombiana y que en cambio Chile, si bien es cierto, vimos su mejor partido ante México, todavía le está tomando la mano con Antonio Pizzi? Sí, esa es una ventaja de Colombia. El técnico hace ya bastante tiempo que está, conoce a todos los jugadores, los ha hecho jugar muy bien, confían ya ellos en él. Pekerman es un hombre que jamás tiene un problema de vestuario. Tiene una gran relación con sus dirigidos en todos los equipos de Andestado por su forma de ser. Un hombre muy tranquilo, muy bonachón y paternal. Los jugadores lo quieren. Y esa es realmente, como vos decís, una ventaja. Pero Pizzi tiene el mismo estilo que tenía Sampaoli. Los jugadores son idénticos a los que tenía el año pasado, cuando salió campeón Chile. Así que no es tanta la desventaja. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a vos. Y es que, dado que Argentina sí pudo vencer a Estados Unidos, y Estados Unidos sacó de la Copa a Ecuador, ¿qué es lo que pensó el hincha del fútbol ecuatoriano hoy? Que pudo haber estado ahí la selección ecuatoriana, sin duda alguna, es el pensamiento general. Se perdió la oportunidad. Esa es la sensación. Así es. Nosotros nos quedamos con esa sensación de que se pudo haber llegado más lejos en esta Copa América. Pero bueno, ahora la tenemos que ver en la televisión. Los equipos ya están en la cancha, a punto de empezar este partido, Jorge. Y nosotros nos estamos reencontrando luego de los 90 minutos para analizar esta semifinal, que dará el rival al equipo albiceleste el día domingo, donde también nos encontraremos, así mismo como ahora, antes y después de este partido. Seguro. Nos cabe la satisfacción, Marco, de que la seguridad de que un equipo sudamericano se va a traer la Copa de nuevo a nuestro continente. Terminaron los himnos en Chicago y en cualquier momentito empieza el partido. Nos vemos un minuto después de que termina para hacer el comentario. Hasta pronto.